Gracias a nuestro control, buenas noches. Buenas noches para toda la gente linda, bienvenidos a la Escuela de la Magia, un mega saludo, así súper mega especial a toda la gente linda en cualquier lugar del mundo. Buenas noches para toda la gente linda, buenas noches al cuerpo de bomberos de diferentes ciudades del mundo que sintonizan este programa. Buenas noches a bomberos voluntarios, tengo una excelente amiga, un comandante también. Le enviamos un abrazo, van a tener trabajo. Defensa Civil, van a tener trabajo. Cruz Roja, van a tener trabajo. Un saludo para todo el mundo. Tatiana en Estados Unidos, allá en... muy cerca de Los Ángeles. Un saludo para ella. Un saludo para muchos oyentes en los Estados Unidos. Bueno, tendremos esta semana noticias. Bueno, algunas cositas. Hoy vamos a hablar del tema, entrando a la última semana de la magia, del mes donde se celebra una cantidad de cosas del mundo mágico. ¿Usted cree en la brujería? ¿Usted cree en las energías que pueden causar un bien o un mal? Ventilemos una situación rápidamente con todos los oyentes. La naturaleza. Hablemos de la naturaleza. Podemos enmarcar este tema en el ámbito psicológico, en el ámbito científico, en el ámbito electrónico, electromagnético, en el ámbito de los aromas o la aromoterapia. Bien, podemos enmarcar muchas cosas de la naturaleza. La naturaleza produce determinados elementos. Ejemplo, el uranio, que es radioactivo. ¿De acuerdo? Y pueden construir una bomba nuclear y destruir el planeta Tierra. Y donde hay uranio y determinados químicos radioactivos, a la gente le dicen, hombre, usted no puede pasar allí porque eso es malo. ¿Podemos ver la energía de radioactividad que emite un objeto? No la podemos ver, pero sí la sentimos porque nos quema. Usted sale a tomar el sol. Si toma demasiado sol, se quema, se insola. ¿De acuerdo? Puede sentir la energía solar. Podemos hablar de una cantidad de cosas en la naturaleza. Hay plantas, piedras. Sin hablar de los animales, hay plantas que son altamente venenosas. Podemos hablar de piedras como el uranio y otros productos minerales que tienen, que son altamente nocivos para el ser humano y patógenos. Podemos hablar de lo que se llama agua mala. A pesar de que sea una quebrada del agua lluvia, el sedimento que hay en el arroyo la convierte en un agua mala que es agua venenosa. Puede tener contenido de mercurio y va a dañar la vida de quien la beba. Podemos hablar de plantas venenosas. ¿Es correcto? O sea, en la naturaleza tenemos una serie de elementos que son altamente nocivos energéticamente para el ser humano. Fuera de eso tenemos una cantidad de animales supremamente peligrosos. Estos animales llegan a generar la muerte en 14 segundos. ¿Puedo colocarle una tarea esta noche a los oyentes, a mis amigos? La medusa más peligrosa del mundo. Se encuentra en las aguas australianas. Le voy a dar pistas. Esta medusa, que es completamente invisible, tiene cuatro pequeños tentáculos. Los tentáculos de esta medusa miden dos metros. El tamaño de la medusa es del tamaño de la uña del dedo meñique de una niña de 12, 13 años. Un centímetro cuadrado. Es el animal más venenoso del mundo. Los arpones que lleva en los tentáculos, que son infinitamente pequeños. Un solo arpón de esos, que inocule una micro dosis del veneno de esta medusa en un cuerpo humano, produce la muerte en 14 segundos. Esta medusa es 99% agua. La tarea para los oyentes, ¿cómo se llama la medusa? Para que investiguen un poquito. Tenemos la araña más venenosa, la araña de chimenea, también en Australia. Tenemos serpientes que tienen un veneno poderosísimo. Tenemos el dragón de Komodo, cuya una sola gota de saliva del dragón de Komodo, tiene una colonia de 35 mil bacterias diferentes, que matan a un animal en 24 horas. ¿Usted se imagina? O sea que tenemos que hablar que la naturaleza tiene una serie de elementos altísimamente peligrosos y altísimamente nocivos, que no son malos. Son elementos utilizados por diferentes especies para la defensa o para el ataque. Cuando hablamos de energías, debemos ser muy consecuentes en un tema. Mucha gente dice, hombre, la brujería no existe porque yo no la veo. Sin embargo, hay leyendas desde la época del Génesis en la Biblia, donde ya se habla de una serie de influencias. Porque Dios, o el Dios en que mucha gente cree, el Dios en que yo creo es diferente. Mi Dios es la cara de una persona enferma. Mi Dios está en las manos del preso, que es inocente. Mi Dios está en el cuerpo de la mujer, que es violada. Yo creo en otro tipo de energía. Pero ocurre que la gran mayoría de personas creen en el Dios de la Biblia. A propósito, esta semana, una persona en el Vaticano, en Roma, en la Catedral de San Pedro, ante la homilía que celebraba el Papa, esta persona sacó la Biblia y la quemó, diciéndole que ellos hablaban del amor, pero solo aplicaban la guerra. Y quemó la Biblia y no. Tenaz. Si hablamos de un Dios de amor, de un Dios de bondad, ¿por qué lo primero que hay en la Biblia es tan trágico? Y lo trágico es trágico. Habitaban cuatro personas en el paraíso. Adán, Eva, Caín y Abel. Por celos. ¿Por qué fueron los celos por los cuales Caín mató a Abel? Caín era agricultor y Abel era ganadero. Y lo dice la misma Biblia. Y lo dice la misma Biblia. Abel le llevó un cordero a Dios como ofrenda. Y Caín le llevó lo mejor de sus frutos. Entonces sucede que Dios vio con buen agrado el regalo de Abel, pero despreció el de Caín. Oiga, espere un momentico. ¿Un Dios con sentimientos? O sea, que si usted es el papá de sus hijos y un hijo le lleva un regalo y el otro le lleva otro regalo, ¿acepta el uno y desprecia el otro? Entonces Dios despreció el regalo de Caín. Después iríamos a saber más adelante en la misma Biblia, en el Éxodo, por qué a Dios no le gustan las verduras. Él hacía unos holocaustos de carne, de becerro, de grasa, como olor agradable al Señor. A él le gustaba la carnecita. Y obviamente despreciaba las verduras, no era vegetariano. Yo no estoy diciendo nada que no esté en la Biblia. Por favor, no me crea. Lea. Es más, un oyente o un amigo que quiera colocarlos apartes en el Facebook mientras nos vamos para www.cadacha.com y Google+. ¿Qué pasó con Dios? Dios permite que Caín mate a Abel. Si es un Dios que lo va a saber todo y lo sabe todo, debe evitar. ¿Cierto? Pero bueno, eso no viene el caso. Sin embargo, cuando Caín se va a marchar del Edén, hacia la tierra de Enod, Dios dice, maldito siete veces y siete veces maldito aquel que ayude a Caín. Eso es una sorpresa para muchas interpretaciones. ¿Dios sabía que existía más gente en el mundo? Caín viajó a la tierra de Enod, donde conoció a su mujer y tuvo hijos e hijas. Nadie sabe dónde es la tierra de Enod y nadie sabe de dónde salieron, de dónde salió la mujer de Caín, ni de dónde salió toda la descendencia antes de la mujer de Caín, ni que Dios la hizo. Pero Dios maldice. Y de ahí para adelante, en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay más de veinte maldiciones de Dios, incluyendo la más tenaz, en Ezequiel, la maldición de las naciones, donde le dice a Ezequiel que debe comer pan con excremento humano. Así va a comer el pan todo el mundo. Eso lo dice la Biblia de Ezequiel 4.11. Véase la Biblia, por favor. Omitar, ¿dónde dice eso la Biblia? Ezequiel 4.11. Así es lo que lo quiere usted ese señor. ¿Qué es una maldición? Amigo mío, la investigación de la Metapsiquia, por allá en el año 1800, comenzó a descubrir que existía una serie de eventos que los campesinos narraban en la Antigüedad. Más que todo para la época de la fertilidad, que es la época de la estación del invierno. Las mujeres maldecían la tierra. Y esa tierra que es maldita, no vuelve a germinar el grano. Palabras textuales que también están en la Biblia. Cuando uno maldice, está liberando un veneno espiritual, igual que una cobra, igual que la medusa en el mar de Australia, igual que una serpiente, una araña venenosa. Cuando uno le desea el mal a otra persona, lo está maldiciendo. Hay mujeres que se sienten muy utilizadas, muy acosadas por un hombre, y en su momento desesperación irradian una serie de pensamientos con palabras muy, muy, muy altas, de grueso calibre, que ojalá ese tal por cual le vaya mal. Que ojalá ese no sé qué pague. El hombre utiliza algo parecido y llega al extremo de renegar contra su propia vida. Maldita la hora en que yo nací. Maldita la hora en que la conocí. Esto es una maldición. Esa energía que irradia a la persona en el momento en que está alterada es una vibración, al igual que el peor veneno. Tomamos en cuenta que la palabra, el verbo, puede producir una cantidad de eventos destructivos. Volvemos a tomar la Biblia. Jesús o Cristo, en el caso que haya existido, y todo esto sea cierto, lo que no es así, ya sabemos que Cristo o Jesús nunca existió. Es un dogma de la fe, una creencia. Pero en una de sus parábolas existe la parábola la maldición de la higuera. Cristo va con sus apóstoles o Jesús va con sus apóstoles, tiene hambre, a la vera de un camino, encuentra una higuera que no tiene higos, él le estaba antojado de comer higos, y le dice delante de todos sus apóstoles que maldice a la higuera y que mañana amanecerá seca. Ese es un truco de magia muy bobo. Eso es muy fácil de hacer en cualquier casa. Uno puede secar una planta de una noche al otro día. A mucha gente le pasa. Cuando le hacen a una persona brujería sobre irradiar mala energía, las matas se marchitan, se dañan, la sábila se seca, sangre se cae en una hora porque la energía de uno es muy poderosa. Al otro día pasan los apóstoles y se sorprenden a ver la higuera seca. Él no tenía por qué maldecir a la pobre higuera que no tenía higos. Si tenía el poder debió decirle mañana quiero que seas abundante en fruto. Esa es otra cosa diferente, ¿no? Coger un carro y estrellarlo contra una pared es muy fácil y el carro se da como pérdida total. Pero, ¿por qué no intenta hacerlo al revés? Coja un carro estrellado, pásele la mano por encima y que el carro quede perfecto en una hora. Es como complicado el asunto, ¿no?